El deporte rural vasco ha sido y sigue siendo eminentemente masculino, sin embargo, cada vez más mujeres se inician en esta disciplina, como en el levantamiento de piedra, con la esperanza de competir algún día de forma profesional. Carmele nació entre piedras y hachas y desde muy pequeña le interesó el deporte rural vasco. Veía a su padre, también a Rijasotxaile, levantar esas pesadas piedras con una técnica elaborada y mucho entrenamiento. Pero cuando ella era una niña, las chicas no hacían eso. Yo a los cinco años o así, mi padre me hizo algunas bolas para levantar y mi madre me hizo el chaleco, pero yo en aquel entonces no quería levantar, no veía mujeres en la plaza. Por suerte este mundo ha cambiado, empezó a competir con 17 años y se ha convertido en la campeona de Euskadi de levantamiento de piedra y yunque. Además, triunfa con el hacha. Estamos ayudando unas a otras. Pues si necesito alguna ayuda con piedras irregulares, pues voy a donde no sé dónde. Y ellas vienen aquí. Nos enseñamos. Animan las niñas a participar. Las hijas de mis amigos sí que han empezado con cinco años. Amá, yo también quiero. Amá, yo, ¿por qué no? Aunque reconoce que van poco a poco. Tenemos que visibilizar que este deporte no es cosa de edad ni de género. A sus 27 años, Carmele y el resto de mujeres que se dedican al deporte rural vasco entrenan con la ilusión de competir en una disciplina cada vez más inclusiva.